¡Hola amiguis! ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal, mi nombre es Ani Cucinera por si no me conoces y es la primera vez que pasas por aquí, no olvides suscribirte, el botón está en la parte de aquí abajo Y pues bueno amiguis, el día de hoy les traigo un video súper padre Soy parte del top 30 de los NYX Face Awards México 2019 de la marca NYX Professional Makeup Para mí es un sueño hecho realidad formar parte de este top 30 Es un honor estar junto a personas talentosísimas que vaya, me dejaron con la boca abierta Este año fue mi cuarto intento de entrar, por fin lo logramos Y pues bueno amiguis, el día de hoy les voy a hacer el unboxing de esta cajota Y antes de comenzar les quiero recordar que el reto que vamos a hacer, el top 30, se trata sobre el circo Tenemos hasta el 19 de este mes para subir el reto Una vez que ya esté arriba van a empezar las votaciones, es una semana de votaciones Así que les agradecería muchísimo si me quieren apoyar Y para apoyarme es mediante la página de Face Awards México Se las voy a dejar aquí abajo para que ustedes la vayan checando Ahí van a poder votar 3 veces al día Entonces para mí sería increíble si ustedes me pueden apoyar a que yo pase ahora al top 15 Pero bueno ya me estoy adelantando, vamos a ver que viene en este unboxing de la caja del top 30 Que todo el maquillaje o todos los productos que están aquí son los que vamos a utilizar para hacer el reto del circo Así que vamos con mi Anikam y les voy a enseñar como es que se ve por fuera la caja Miren amiguis, así es la caja Por atrás dice NYX Cosmetics Aquí al frente dice Face Awards Y en la parte de acá Y pues bueno amiguis voy a ir prendiendo mi camarita otra vez Porque les voy a enseñar como viene por dentro esto Ok, vamos a abrirla, estoy temblando Y vamos a ver esta parte de aquí Se desliza, no he visto nada Estoy nerviosa Vean, trae hasta globo Le pusieron de todo No ¿Saben qué? Se regó todo aquí adentro Wow Vean, vean, vean Para que se den un clavado conmigo Vamos a poner aquí los globitos juntos de nosotros para que se vea más como celebración esto Las bolsas están vacías, sé que todo se regó No, este también se regó Este es de Freak Show Ellos son uno de los patrocinadores Y dice ¡Felicidades Freak Show, Freak Show, Special Effects Studio y Manuel Nandayapa! Reconocemos el talento que conlleva ser parte del Top 30 de los NYX Face Awards Donde ingenio y creatividad es lo que cuenta Por ello te acompañaremos a lo largo de la competencia Brindándote materiales y herramientas profesionales para que explotes al máximo tus habilidades Enorgullécete, verte llegar aún más lejos y te deseamos mucha suerte en la siguiente etapa del concurso Voy a ir acomodando tantito y ya les voy enseñando lo que viene Ahora sí vamos a comenzar con Freak Show que es Special Effects Studios Ya les leí la tarjetita Y ellos lo que mandaron fue látex líquido en caso de que queramos hacer algo con prostéticos También venía aquí un Spirit Gum que es este Y también un Rigid Collodian que es este Un lapicero en forma de huesito que es la cosa más linda del mundo Y también trae aquí unos botones que te los puedes pegar Y este creo yo que es un anillo También hay una bolsita de LA Splash Que LA Splash ya lo venden de manera exclusiva en Freak Show Special Effects Studio Y entonces ahí encuentran esta marca Y ellos nos dieron esta espatulita para combinar Ya sea que labiales, sombras No sé si trae algo más aquí Aquí ya no hay nada Parece que sí trae algo Que trae algo, trae una bolsita muy misteriosa Y es... ¡Ay! Este es el anillo para que te lo pongas así Lo puedo creo que apretar, ajá, lo puedo apretar un poco más Y con la espatulita puedo yo aquí estar mezclando las cosas Para como que todo hacerlo más limpio Pero también tener todo aquí No estarme moviendo y buscando como que más También viene de Trendy Accessories Que es este paquetote que ven aquí Esta riñonera o cangurera Que son de las que están ahorita súper de moda Esta toallita que ven aquí Creo que es para secarse el cabello Creo, creo, no estoy muy segura Después voy a investigar a ver qué onda ¡Padrísima! Trae una cosmetiquera de Flamingo No sé si trae algo aquí adentro Porque pesa un poquito ¡Sí! También trae más cosas, vean Trae una diadema Trae pasadores de los barretes Que están ahorita de moda Trae un collar Trae un peine ¡Ay! De estos me encantan Trae desinfectantes Esto los puedes poner en tus bolsas Trae aquí otra cosita Ahorita vemos qué es ¡Ay! Un antifaz Me encantan los antifazes para dormir Porque yo tengo que dormir siempre Con todo, todo, todo oscuro Y este también de Flamingo ¡Vean! Está padrísima la cosmetica Y aquí creo que es un espejo ¡Sí! Es un espejo ¡Vean! Ahí para que se vean ustedes más o menos ¡Es Diosito! Y también por parte de patrocinadores Nos enviaron un colorista Que es color intenso de media duración Dura de 7 a 15 shampoos Que es para cabellos decolorados o claros Entonces le das como un tono Como rubio este Y este es un agua micelar en aceite Y óleo para quitarnos súper bien Todo el maquillaje que nos vamos a poner Para hacer el reto del circo Vamos a agarrar esta Que es la más, más grande Y en esta lo que trae Son estas esponjitas Que son para difuminar el maquillaje La base de maquillaje También tenemos varias bases De la Stay Matte Stay Matte But Not Flat Que son estas Nos mandaron muchísimas Casi casi que en toda la gama ¡Vean! También nos mandaron pestañas postizas Y la verdad que estas pestañas postizas Que nos mandaron Si están como perfectas Para el tema del circo Se ven un poco estrafalarias Estas pestañas postizas También nos enviaron primers Son tres Este es el Este es el Pore Filler Este es el HD Y este es el Shine Killer Para desmaquillarnos Nos mandaron Unas de mis toallitas favoritas Que son las Be Gone Y también Este es maquillante Bifásico Para labios y ojos Que también me fascina Y que ya el que tengo Se me está acabando Son buenísimos estos Para que nuestro maquillaje Nos dure bastante El desreto Nos mandaron Un Matte Finish Que es un spray Este yo lo usé En mi entrada Porque hace que el maquillaje Dure muchísimo De paletitas Estos son rubores Estos son correctores O sea Para hacer corrección De color También nos enviaron La paleta La Ultimate Que es una paleta Muy colorida Y también Correctores En crema También para sellar El maquillaje Nos enviaron El HD Finishing Powder Y también Está el Proofit Que es un primer Para las sombras A prueba de agua Este se ve que está Muy interesante Y también El Glitter Primer En esta otra Bolsita Aquí hay Los Jumbo NYX Pencil Y wow O sea Están en todos Los tonos Habidos Y por A ver Vean Estos son un montón O sea Creo que no caben En mis dos manos Uy Me faltó uno O sea Vienen todos 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 Estos Yo creo que son Como unos Fácilmente Son unos 20 También vienen Todos estos Delineadores Que son para los labios En distintos tonos Que son los Sway Igual en varios Tonos Que rojos Nudes Moraditos Rojitos Están Los Los Cosmic Metals Y están igual En varios tonos En azul Verde Negro Todos estos Viene uno De los lingerie De los nuevos Que son de Glitter Que también es un gloss De los Butter Gloss Viene uno Que es este De los Candy Stick Igual viene este Y de los Intense Butter Gloss Viene este Ahora En esta bolsita Está llena De iluminadores Y están de estos Que me encanta Que son los Duo Chromatic Está este Que es mi favorito Que es el Twilight Tint Y también Tenemos pues Más tonos Uno viene Roto pero Con alcohol Lo arreglas También están Dos Que son de los Bright Idea Que son iluminadores En barra Y vienen dos De los Away We Glow Estos Ahora De Glitters Y pigmentos Son Vienen aquí Un Un montón O sea En todos los colores Habidos Y por haber O sea Creo que Mejor les hago Una toma Así para De cerquita Para que los vean Todos Porque son Muchísimos Yo creo que Fácil aquí Hay como Veinte Glitters Y pigmentos O sea Se la volaron Son muchísimos Todos los que están Aquí Vean De brochas Nos mandaron Estas Que son Para 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 Ay no dice Muy bien Pero esta Se ve como Esta es una Buffing brush Esta Se ve que es como Para contornear O para poner Polvos También para Las sombras Para Delineadores Todas estas También están Los Vivid Brights Que son Estos Son en cremita Estos Es como Una sombra En crema Se puede decir Pero son Súper prácticas Igual están En varios Tonos Como pueden ver De ahí Tenemos Varias sombras Individuales Ah no Este es blush Creo que son blush No son sombras Porque aquí dice High definition Blush Todos los tonos Son como Cafecitos Entonces es como Más para Contour Creo yo Y viene De los Primal Colors Viene este Que es en azul De los Vivid Brights Que a mi me encantan Porque te dan Un super pop De color Igual Nos enviaron Varios Que en tono Amarillo Naranja Moradito Rosita Verde Y lila Y también Que estos Nos van a Funcionar Servir bastante Son delineadores Líquidos Este es en blanco Y este es en negro Creo que esto es como Lo más esencial Y por último De lo que viene En la caja Es el Worth De Hype Que es una Máscara Para pestañas Y también Vienen Los Micro Brow Pencil Que son Para las cejas Estos Estos traen De un lado Un cepillito Y del otro lado Traen Como ya La plumita Para hacerte La ceja Y pues bueno Amiguis Esto fue mi Unboxing Del top 30 De los Face Awards México 2019 De NYX Professional Makeup Espero que les haya gustado Muchísimo Estoy muy emocionada No olviden Suscribirse A mi canal Si no lo han hecho También seguirme En redes sociales También no olviden Seguir las redes sociales De The Freak Show LA Splash Y por supuesto NYX Cosmetics Así los encuentran En Instagram Facebook Y en Youtube Los encuentran Como NYX Professional Makeup México También estén Al pendiente Porque pronto Voy a subir El primer reto Que es el circo Para que ustedes Estén súper Súper listos Ya con sus manitas En la computadora O en el celular Para que me ayuden A votar Para que pasemos A la siguiente ronda Que sería la del top 15 Y pues bueno amiguis Eso fue todo por hoy Y nos vemos para la siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!